Apenas 5 minutos después de haber llegado a una clínica privada de la colonia Zambula una joven menor de edad murió en la sala de espera, víctima de un fuerte dolor. La joven llegó en compañía de su padre, pero apenas unos minutos después de arribar a la clínica, ubicada en la calle 96 con 79, comenzó a convulsionar y quedó inconsciente. El padre pidió ayuda a la SSP, por lo que al lugar llegaron paramédicos de la mencionada corporación, quienes indicaron que la joven ya había muerto, sentada en la sala de espera de la clínica. Al lugar se presentó personal del CEMEFO y del MP, sin embargo, darían facilidades a la familia para que sea una funeraria quien se encargue del levantamiento del cuerpo. Guión, por Gabriel Chan-Wikad